Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de Dark and Dark, soy Sima el perdido y finalmente estoy haciendo un video nuevo, una gran actualización que llegó el día de esta mañana, vale, aparte del wipe, pero esto lo quería hacer inmediatamente, además estoy vestiéndome para irme para el trabajo, donde encuentro que esto fue a las 5 y 26 de la mañana, Terrence indica que ha incrementado la confianza de la calidad de su juego, están comenzando las preparaciones para introducir Dark and Dark para una audiencia mucho mayor, como primer paso estamos muy felices de anunciar el lanzamiento de Dark and Dark en la página de Epic Games, si, como así como escuchaste, ya en Epic Games ya el juego aparece y esto es algo que no me esperaba así tan pronto, ellos habían tenido hace como unas par de semanas donde hubo un par de entrevistas, una con OnePack y una con el Dark and Darkest Hour, el podcast que está Jake Griffin y otros creadores de contenido, ellos dijeron que si, ellos están muy preparados, muy animados de lanzar tanto el juego, no hablaron tan solo de Steam, también hablaron de Epic Games, ahí, aunque ellos habían dicho con toda honestidad de que, aunque hay unos términos, un poquito de términos legales que aún necesitan culminarse, ellos querían esperar hasta que el juego base, que ahora está, un poquito mejor estado antes de lanzarlo en esas plataformas, sin embargo no me esperaba ya que llegara esto de Epic Games, no me quiero imaginar cuando esté en Steam, y al mismo tiempo esto te puede dar como un muy buen sentido de confianza, porque había muchas personas que tenían miedo del juego, hay personas que se han obro, eso en el, en el, en el, en su Launcher no me gusta, prefiero que esté en Steam, o al menos uno conocido, ya, esta confianza que ya te lo están colocando en la portada de Epic Games, a muchas personas pueden decirle, ah mira, este juego va en serio, este juego no era mentira, no me iban a robar, que tal vez muchas personas pensaban, vale, algo que es muy curioso que llegué a leer acá, en el FAQ de Epic Games, Finalmente comenzando a trabajar calidades de vida y características como un Gamepad Support, ¿te refieres aquí jugar Darkendarker con Mando? Hmm, estaría interesante eso, y también para continuar quiero indicarte que Darkendarker ahora en su página oficial, ahora ellos se mudaron todos a su propio Launcher, aquellos que lo compraron a Chaff, ellos tuvieron que hacer una migración a Blacksmith, entonces todas las personas están en un solo Launcher, que sería el de ellos, y actualmente en el último, en el nuevo Wipe, que fue ayer, El juego está en 25% de descuento, no, pues disculpa, está en 30% de descuento, la edición estándar 24, la edición hold the line 35, ya al ser los servidores de prueba que ellos habían prometido, ya están activos ya, de hecho, ahorita actualmente tiene un build viejo del Wipe, vale, y también a todas las personas que tengan una copia de Darkendarker, ya sea una estándar o una hold the line, tú puedes recibir un código de prueba que se lo puedes dar a un amigo, alguien que haya querido comprar el juego, o quería estar al paso de querer jugarlo, pero no sabe cómo decidirlo, bueno, si tú tienes una copia, tú entras aquí a la página, tú pinchas aquí, inicia sesión, una vez que inicia sesión, te van a dar un código que a la persona, a tu amigo, le puedes dar, o a quien quieras, una edición de estándar por 10 días, y si esa persona decide comprarlo, perfecto, pasa todo el progreso que haya obtenido, estará ahí, es un marketing que están haciendo bastante simple y guapo, algo también que quiero decirles, que durante una de las entrevistas, ellos cuando estaban hablando de Steam y Epic Games también, ellos van a hacer todo lo posible para que aquellas personas que quieran irse a una de esas plataformas, que sean como una transición gratuita, como se hizo con Chaff y Blacksmith, eso, no sé si eso va a ser posible y qué tan posible va a ser, porque eso ya no depende tanto de ellos, sino va a depender de Epic Games o Steam si quieren hacerlo, pero me parece muy noble que lo hayan mencionado, entonces esto es lo que quería decirles, bro, de verdad que me quedé impresionado con lo de Epic Games ahora, y todo lo que han estado logrando el equipo, lo que más me gustaría ver, aparte, que me gusta que haya estado en Epic Games, es el gran retorno de este juego, que es donde debía estar, que sería en Steam, así que con esto sería todo el video chicos, déjame en los comentarios qué piensas de esto, ¿vale? Te da más ánimo ahorita para comprar Dark and Darker, que va a llegar a Epic Games y todo lo que han estado logrando, si ya tienes una copia, ya le diste un código a un amigo, y qué piensas del wipe, yo pienso subir un video en la noche sobre todo lo que estaba sobre mi pensamiento del wipe ahora, siento que este va a ser uno de los wipes más locos, y uno de los más memorables en mi opinión, por el sistema que se va a poner en el de multiclases, ¿vale? Entonces que tengas un excelente día, muchas gracias chicos por haberme apoyado por tanto tiempo, gracias por pasar a los streams, muchas gracias por los comentarios, y que tengan un excelente día, chao, chao.